Los días se suceden en los pastos de un castillo... ...y Diego afronta su día a día revisando sus limusinas. Pues miramos varias razas, blondas, pirenaicas... ...pero la verdad que en limusina... ...facilidad de parto y aptitud maternal... ...es de las mejores razas que hay... ...de carne es la más rentable... ...y la verdad que se adapta muy bien a todo este monte... ...entonces, al final decidimos por limusina... ...y la verdad que muy bien, que en el monte están... ...les costó el primer año de venir de Todo Verde a Francia... ...para venir aquí, pero la verdad que ahora van muy bien... ...cuando las trajimos aquí nos miraban con una cara... ...diciendo a ver qué es esto, dónde está el verde... ...pero bueno, ahora ya las novias, las que han nacido aquí... ...ya están muy bien adaptadas... ...y las madres que trajimos, pues en el monte... ...se defienden muy bien... ...cuando paren, tienen que tener toda comida sobrada... ...en el comedero, pero cuando están preñadas... ...y están por el monte, donde mejor están es en el monte. ¿Siempre supiste que serían vacas en extensivo? Es más rentable porque gastas un poco menos... ...pues porque me gusta más, en la nave tampoco tengo instalación... ...para tener 80 vacas en producción en una nave... ...sólo tengo para llevar los terneros pequeños... ...entonces la solución era pues todo el ganado en el monte... ...y cuando vienen a parir pues recogerlas. Contaba con eso, claro... ...si no llego a contar con monte y tierra de mi familia... ...había sido mucho más complicado, por lo menos conté con eso... ...entonces teníamos monte de mi familia, que es todo esto de alrededor... ...la tierra de cultivo, que ponemos 15 hectáreas de cebada... ...y otras 15 hectáreas de reygrasa anual, vamos rotando... ...y luego pues también hemos alquilado otro monte al lado... ...así ya cogemos todo alrededor... ...y con unas 17 hectáreas de cultivo... ...que también, como vamos creciendo, necesitamos más, claro... ...la idea es ir cogiendo poco a poco algo más de tierra. ¿Y es suficiente? Al principio pensábamos que teníamos un montón de monte y un montón de tierra... ...pero no, porque estos animales comen mucho... ...y claro, aquí llegan los meses de diciembre, enero y febrero... ...y como en la selada así y todo se para la hierba... ...entonces hay que tener bastante hierba, bastante monte... ...y también tenemos en Salava 7 o 8 hectáreas de regadío... ...que nos viene muy bien para coger la hierba para el invierno. ¿Cómo se eligen vacas sin conocimientos previos? Pues como queríamos trabajar con genética pura... ...para vender reproducción, vender sementales... ...pues con un amigo nuestro del País Vasco... ...pues fuimos a la comarca de Limos, ahí en Francia... ...y ahí venden de buena genética... ...nos llevó por diferentes ganaderías... ...y elegimos pues las que más nos gustaban... ...los que queríamos ir creciendo la ganadería... ...pues ir haciendo madres y vender algún semental... ...entonces elegimos las que nos convencieron. Nos sorprenden los cuernos, unas llevan y otras no. De normal hay algunas que tenemos raza pole... ...que se dice que vienen ya de genética sin cuernos... ...pero nosotros con un mes o 15 días de pequeñas... ...les quemamos los cuernos... ...y a lo mejor las que aún tienen cuernos... ...pues esas que fueron de los primeros años... ...o lo hacíamos mal que no los quemamos muy bien los cuernos... ...o se nos pasaron por circunstancias... ...pero lo normal es que cuando una vez que paren... ...a los 15 o 20 días les quemamos los cuernos... ...para manejo y de todo, mucho mejor. Y todas van a la par, en manada. Aquí en este canal a lo mejor no hay ninguna que destaque más... ...pero en otros sitios que son más grandes... ...y marcan más el territorio, enseguida las ves... ...es la primera que sale a comer a cualquier lado... ...la primera que está viendo cuando toca el agua, de todo... ...sí que son territoriales, sí. Aunque haya macho... ...la que manda suele ser la vaca. Pues nos parece muy bien esta jerarquía.